En el Sena Regional Casanare se cumplió la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2016-2017. Pues bueno, muy importante ya el cumplimiento de metas, ya llevamos las metas prácticamente cumplidas a fecha de octubre, resaltar el acompañamiento del sector productivo, tanto a nivel de ganadería como de petrolero, así como de la fuerza pública, de la policía y de la comunidad que hoy nos acompañó. De resaltar es que los resultados se dan por ese trabajo en equipo. Bueno, hemos avanzado muchísimo, uno en tema de registros calificados, teníamos siete registros calificados, es decir, tecnologías aprobadas por el Ministerio de Educación y hoy tenemos 16 registros con una especialización en talento humano. De resaltar la gestión que se ha venido haciendo con la empresa privada y es como el año pasado inauguramos esas dos ablas talleres con recursos de Kion y hoy tenemos también ocho ablas talleres que se, digamos, se inauguraron este año y que ya están al servicio de la comunidad, de la cual esto va a generar un impacto muy grande porque muchos estudiantes más y aprendices pueden ingresar a formarse en el Sena. También el trabajo en equipo que hemos hecho con el gobernador del departamento en dos temas esenciales. Uno, la subsede que va a ser en el norte, que esto ya va a ser una realidad, y dos, en temas de emprendimiento. Ya dentro de poco se va a anunciar la participación y el convenio ya que está con la gobernación y el Sena que son mil millones y que como nos dimos cuenta en este momento de crisis a nivel departamental se han disparado esas ideas de negocios innovadoras que hoy están dando resultado. Yo creo que porque el Sena es la institución de las oportunidades y como nos dimos cuenta, cuento con un equipo de trabajo excelente que todo lo hace con amor y que el compromiso no es porque toca, sino porque les gusta y ahí es donde vemos los resultados que es de todo un trabajo en equipo. El Sena Casanare se ha convertido en una de las instituciones públicas con más aprecio en el departamento. Wilson Durán Durán, la chiva del llano, mete las narices en todo.